¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y os traigo Pokémon Heart Gold, nuevo episodio, continuamos en el faro, vamos hacia adelante hoy a día de viernes, vamos a pelear con todos porque quiero subir al nivel 36 o al nivel que evolucione Kilava para tener ya a Tiplosión, ¿vale? Entonces, vamos a darle a la Peleika, vamos a darle rápido, Himmontop, perfecto, porque yo a este le hago la lanzallamas, ah, no puedo lanzar, pues evita Igno y ya está, bueno, le podría haber hecho Chachara, que lo mato, me ha matado, shit, bueno, ahí está, toma por saco, venga, seguir luchando, psicorrayo, ahí está. Venga, perfecto, vamos a, vamos a ir a curar, ¿vale? Porque no quiero estar así en la, en la mierda, y aparte, como no hay que pelear con nadie en el camino, pues ya está. Vale, perfecto. Eh, bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Viernes ya, por fin, poder descansar, con ganas del fin de semana. Bueno, aquí en España son las primeras semanas de clases, en Latinoamérica, pues supongo que ya lleváis un tiempo, pero, claro. Vale, eh, no sé, eh, todo bien, ¿no? Señor escorpión se ha recuperado, bien, venga, vamos para intentar, eh, pasarnos el faro, que yo creo, vamos, que se va a poder, se va a poder porque si no, no podemos ir con la historia, vamos. O sea que, por cierto, eh, que putos los de Pokémon, eh, la liaron el otro día, el 14, nos dijeron, sí, sí, el 14 vamos a hacer directo del Pokémon Sol y Luna, o sea, directo, perdón. Eh, un, publicaremos vídeo del Pokémon Sol y Luna, sí, sí, una mierda nos han publicado. Eh, me he equivocado del sitio. Jasmine Slider de gimnasio, quiero que vuelva conmigo. No encuentro... Uy, que me entera, Hipo. No encuentro a nadie mejor. ¿Seguro que encuentras a nadie mejor? Anda, mira, tienes un truco a nivel 21. ¿Por qué no tienes un Grobile? Es que no tiene ningún sentido. Eh, quiero olvidar otro movimiento, ¿qué movimiento usar? ¿Onda Ignea? Eh... Entonces, ¿quieres que no aprender Onda Ignea? Porque ya tengo buenos ataques. Uy, le he dado... Vale. ¿Paz Mental? Bien, no es una... Eh, ¿cómo se llama esto? Quiero una Piedra Lunar, tío. Una Piedra Lunar me vendría muy bien. ¿Me he equivocado de zona? ¿Cómo llego a la otra zona, entonces? ¿Cómo llego? ¿Por el ascensor? No. ¿Cómo llego a la otra zona? ¿Qué? ¿Qué cojones estoy haciendo? Vale, voy. Estoy rascando la pierna. Vale. Aquí no puedo pasar. O sí. Disco extraño. What? ¿Qué es el discco extraño? Eh... ¿Cómo subo? Vale. Ya está. Eh... ¿Cómo subo? A ver cómo subo. ¿Por qué no he visto escalera arriba? Aquí no hay escalera. Aquí no hay escalera. Claro, aquí no hay escalera. ¿Cómo subo? Ah, por aquí. No me había fijado que se podía salir. Me he caído. Me acabo de caer. En plan... Eh, bueno, un objeto. Llamasfera. ¿Qué hace la llamasfera? Eh... ¿Qué tengo, por cierto? Llamasfera. ¿Qué hace la llamasfera? Eh... Extraña esfera que causa quemaduras a quien la usa en combate. Debe darle un Pokémon. No, la verdad es que no. A lo mejor un Pokémon que se beneficie de la quemadura, pero... No sé. Bien, objeto. Por favor, que sea piedra lunar. Yasmina debe estar preocupado por ese Pokémon. Ni siquiera sonríe. Venga, a ver quién... ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a Yasmina? Uy, me he equivocado de botón. Alza llamas. Bien. Giratina. Oh, qué bien. Por cierto, que comentar, ahora que ha salido Giratina. El otro día he estado jugando a Pokémon Rubio Mega en mi consola 3DS, ¿vale? Y... Hice intercambio prodigioso. Capturé unos cuantos Pokémon y me puse a hacer intercambio prodigioso para pillar Pokémon chulos. Me dieron un Giratina nivel 100 Shiny. Y yo flipando. Te lo juro. Lo podéis ver en Twitter. Pero es que después de eso... ¿Vale? Después de Giratina Shiny. Por la noche tarde, ¿vale? Me dieron un Cloister Shiny también a nivel 100. Y era... Y tenía objeto y todo. O sea, se suponía que era un... Es un Cloister Shiny de competitivo. Eh... Uh... Este es de la... Cuarta generación. Venga. Tu casa. Que no sé cómo se llama, pero es la evolución de Torterra. O sea, la pre-evolución de Torterra. Tiene ese varipers aquí todos, ¿sabes? Venga. Muerto. Arriba. Ahora sí. Ahora sí que llegamos. En serio. Ahora, venga. Con el marinero. Los marineros somos fuertes y simpáticos. ¿Y tú? Pues yo soy simpático y fuerte. Rayquaza. Rayquaza. Hostia. Hostia. Hostia lo que me ha quitado. Hostia lo que me ha quitado. Vale. Bolsa. Obviamente. Poción. Usar. Creo que es la primera vez que uso pociones. Usar. Así está. Creo que es la primera vez que uso pociones. Joder. No quería usar otra. Pero le estoy dando mal al botón. Vale. Vamos. Quiero luchar con... Quería luchar con chasmina, pero ahora no está disponible. ¿Y tú qué? Yo quiero matarte. Gardevoir. Uh. Interesante. Dusk Noir. Voy a morir. Me voy a suicidar. Magmar. Uy, 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 uy. ¿Lo mataré? Sí. Bien. Lo maté. Revivir. Qué bien. Justo si me hubiesen matado lo pudiera haber usado. ¿Lo pudiese o pudiese? Pudiese. Haber usado. Da igual. Que lo hubiera usado. No, dar. No, tío. Madre mía. 20 minutos en el menú. Ah, bueno. Hablando de lo del rubio mega. Tengo unas ganas... Del rubio mega. Eh, tengo... Del sol y luna. Tengo unas increíbles ganas de que salga ya, tío. Quiero en mis manos ese juego, tío. Es que es... Gráficamente es alucinante. Historia cambia un montón. A ver qué quiere. Eh, tú qué quieres. Eh, mierda. He dado un botón que no era. Así habla un faro. Apenas puede respirar. Este pequeñín siempre ilumina el mar por la noche. Pero de pronto enfermó. Le cuesta respirar. Dice que hay una farmacia estupenda en Ciudad Arquídea. Pero está al otro lado del mar y no puedo dejar solo a Amfi. Quisiera pedir tu favor. ¿Podrías ir a buscar medicina para mí? Dejaré esta entrada abierta. Plac. Vale. Si luego tú me das la medalla del gimnasio sin tener que pelear contigo. Trato. Si no, tu un faro se muere y a mí me da igual. O sea... Venga. Pi, 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 pi. Tengo que decir... Ahora tengo que ir hacia la izquierda. Que es donde está el... Lo de los Pokémon. ¿Cómo se llama? El Safari. ¿Vas a curar? Hombre, yo creo que lo podemos evolucionar hoy a Aquilava. A Tiplosion. Creo, vamos. No sé si podré. Pium. Perfecto. Ya está curado. Vamos para adelante. Eh... Pem, pem, pere, 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 pere. Madre mía. Tenemos que ir hacia aquí, creo. Que aquí capturamos, si no me acuerdo, si no me equivoco, a Primeip, Primeape, Primeupa, Primepongo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? El primero soy yo. He estado aquí haciendo cola sin dormir para ser el primero sin probar el frente de batalla. Si no te importa estar en el segundo lugar, puedes ponerte detrás de mí. No puedo entrar. El frente de batalla. Mmm, interesante. Eh... Venga, vamos. Al Music va a hacer surf. No. Debes que al entrar antes de entrar al agua es imperdonable o in... O que siempre se tiene que hacer, bueno, de igual. Cameroon. Muy bien. Mete tu Cameroon en el agua. Que a ver qué es lo que sucede. Perfecto, venga. Dito. Mmm, Dito. Ah, toma el por culo, Dito. Ah, otra cosa que me pasó también curiosa es que necesitaba un Dito. Porque estoy intentando sacar un Charmander Shiny, ¿vale? Y... Y no lo tenía. Un Combustion. Madre mía. Podría haber salido un Combustion. Eh... No lo hubiese capturado, la verdad. Bueno, la cuestión. Eh... Estuve intentando capturar un... Ese es tiempo lucha ya, ¿verdad? Estuve intentando hacer un Charmander Shiny. Entonces, eh... Eh... Necesitaba un Dito. Y puse a un... Capturé un Pokémon. Que era... Creo que era el... ¿Cómo se llama este? El Tentacool. Y le puse Nid Dito como mote. Y justo lo di en el Intercamero Prodigioso. Y me salió un Dito. Venga, tío. Por favor. Un Sun... Que era... Que es la pre-evolución de Sunflora. Vamos. Copión. Esto que es... No es transformación, pero es como... Que hago la misma habilidad, ¿o qué? Vamos. Pica la nariz. ¿Qué tienes? Uh, Kiria. Quemada. Lilep. Lilep, que es... Es tipo planta y roca. Así que está muerto. Drifloon, que es tipo volador veneno. Puede ser. O veneno... O volador fantasma. No sé. Uy, ya... El Sprite se ha bugado. Bueno, igual no pasa nada. Un Magneto. Un Magneto. Perdón. Este... Ese Pokémon lo metieron en la cuarta. Sí, ¿no? Bastiodon. Hostia. Vale, me pica la oreja, tío. Oh. Eh... ¿Qué ha pasado? Otra vez. Esperad un momento, ¿vale? Es que me cago en tíos. ¿Por qué? Esto está bugueándose todo el rato, tío. Vale. Ya estamos de nuevo aquí. Perfecto. Continuemos. Esto va a pasar por mucho en la serie. Ya me lo prevé. Veo... Un Flareon, tío. El que me mató al principio de la serie. Ahora no lo hubiese ni capturado. Porque tengo ases. Señor Scorpion. A ver, ¿capturado si lo hubiese capturado? Porque quiero capturar al menos todos los Pokémon de cada ruta. Un Mime Junior. Lol. Lanza llamas. Riolu. Lanza llamas. Eh... Eh... A olvidar. Lluvia Ignea. ¿Esto cuánto quita? 120 de prisión. ¿Y este? Es que, tío. Es una gilipollez. Dusclops. Lanza llamas. Vamos. Uy, torbellino. No me voy a dejar de tener que aprender torbellino. Me mata. Me mata. Me mato. No me voy a dejar de tener que aprender torbellino. No me voy a dejar de tener que aprender torbellino. Uy, ir. Uy, Dios mío. Ahora ya no quiero pelear. Uy, ir. Es que antes debo ir a tener que pelear. Venga. Vamos. Está buscando no sé qué. Sí, estoy buscando no sé qué. Un Murkrow. Uy, latigazo. Joder, macho. Latigazo. Vale, bien. No empieces a fallar. Que me cago en tu cabeza, Dadboy. Me cago. El agua es lo peor del Pokémon. De los Pokémon. Te lo juro. Da mucho asco. Y incluso diría que peor que las cuevas. Venga. Prenemos. Un Empolion, chaval. Empolioncito. No es por abajo. O sí. Es que no sé por dónde es. No me acuerdo nada de esta ruta. Me cago. Me estoy poniendo de los nervios. Ya para salir, Flareon. Te vas a morir en el agua. ¡Paro yo de salir, Flareon! ¿Vas a parar? Venga a tu puta casa, Flareon. Venga. Me cago en Dios. ¡Vas a todo lo que eres Flareon! ¡Por favor! ¿Qué es esto? Los tentacles de esta ruta. Y me salió un Primeape. Me cago en... Me está poniendo los nervios el agua. No quiero volver al agua. ¿Qué es esto? ¿Por qué esa mujer está enseñándome las bobes? Vanete. Ven. Vanete. Que te voy a vanetear la cara. A hojazos. Mismo destino. Mismo fucking destino. ¡Qué bien! Voy a morir. Me da igual. Muérete, Vanete. Ahí está. Y mi modestino. ¿Qué es lo que era mi modestino? ¡Oh! ¡Qué curioso! That boy también me ha muerto. That boy también se ha muerto. Si este fuera un Nudlock me hubiese cagado en todo. Ah, que tenía más pokies. Pues nada. Al Music sal. Al Music haz tu trabajo. De Charador. Shiny. Relicante. ¡Oh! Esto es tipo agua roca, creo. Me da a mí la sensación. Giro fuego. No entiendo el... Martillazo. ¿Qué ha hecho la mega evolución? Ok, ¡fum! Venga, por favor, dime que es por aquí. Vamos. Sí. ¡Sí! Vamos a... Vamos a curar. A curar ya. O sea, ya. Mira como mola y Andy vas andando detrás mío. Cuando lleguemos a la liga Pokémon seguramente haré un... Haré un vídeo pillando. Bueno, haré el episodio. Antes de ir a la liga será reuniendo a todos los Pokémon. Y veremos y veremos cuáles se vienen a la liga. ¿Qué voy a usar? ¿Cuál voy a usar en la liga o no? Creo, vamos. Me da la sensación porque tengo muchos Pokémon interesantes. Estamos en Ciudad Orquídea que lo sabéis vosotros y lo sé yo. Esta es la del médico, ¿verdad? Es el pescador este hombre, ¿verdad? Pues que me dé la caña, sí. Que me dé... ¡Oh, fotos, 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 fotos... Fotos... Automática. ¿Quieres una foto? Sí. ¡Madre mía, otra foto! ¡Bien! Foto con todo mi equipo. ¡Pum! ¡Cómo mola, tío! Eso sí, Andy, baleta para el tejado. Vale, eh... Es aquí que hay. Esto me parece... Zona Safari. Repartir experiencia, ponía. La patente de experiencia de encontrar, vale. ¡Hostia, el suico! ¡No, tío! ¡No! Aquí tenemos que hablar con el Eugene este, ¿verdad? Creo que se llama Eugene o algo así. Esta es la de la medicina. Vamos a comprarle medicina. ¿Por qué me va así como lagaito? ¿Cómo quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien. ¿Cuál es el problema? El Pokémon del Faro está enfermo. Entiendo, esto debería ayudarte. Poción secreta. Y me la bebo. Por cierto, es... Ah, aquí al lado de un gimnasio. No me había dado ni cuenta. Pues vamos a ir al gimnasio a matar a los líderes. No, a los líderes no. Es de tipo fuego. O lucha. No sé. Me recuerda mucho a la islita de... Bueno, tiene toda la pinta de que es el de tipo lucha. No sé. No sé el por qué, eh. No sé el por qué. Vale. Tenemos que cortar las... Venga, 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 venga. Son 20... Llevamos 20 minutos de episodio ya, eh. O sea que... Es que me voy a quedar con... No, no. Mira. Me da igual. Me queda un nivel. Así que no pasa nada. Hostia. Es que ese tipo de agua me cago en Dios. No me mates, no me mates, no me mates, chachara. Me mato. Vale, espérate un segundo. Espérate un segundo porque... Vale, voy a ir a... Voy a ir a curar. Y vamos ya para finalizar el episodio. Da igual que dure unos minutos más o unos minutos menos. Vamos a evolucionar por fin a señor Scorpion. Sí, queremos que descanse. Estoy dándole a la X, pero repetidamente para poder pasar ya, tío. Qué ganas tiene de grabar. Y el domingo, nuevo episodio también. Joder, qué ganas, tío. Me encanta, eh, grabar Pokémon, la verdad. Y estoy planteando, después de esta serie, que pase un poquito, unas semanas o algo así, y hacer otra serie. Pero es que... No sé. Me parece abusar mucho. Venga. Oh, perfecto. Muerto. Raichu. Muerto. Spoink. No me lo creo. Muerto. Vale. Uh, Aporion. Me cago en. ¿Queréis que con el lanzamiento lo mataré? Bueno, se me hace el ruñido. Granizado. ¿Qué hace? Un... Un... Vavorengo con granizado. Ah, bueno, claro. Puede... Bien. Polito. No. Me mataron. Bueno, da igual. Es que ya, da igual ya. Porque creo que ya evoluciona, ¿verdad? Creo que... Perfecto. Venga. ¿Evoluciona? ¡Sí! Señor Escorbin, está evolucionando. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Dios mío. Tenemos a Diplosion. Uh. Qué bien. Ya tenemos a Diplosion. Vamos a verlo cómo es en el... Ah, no, espérate. Hay que ir a... Hay que ir a curar. Y me viene bien Porque tenemos que también Ir por ese lado Entonces Viene perfecto ¿Cómo la...? ¡Eh! Me ha llamado Lyra Me está llamando Lyra ¿Qué quiere Lyra? Hola, soy Lyra ¿Cómo estás? Si te das cuenta El gimnasio de Ciudad Trigal Tiene forma de Clefairy Vuelve a llevarte uno A lo mejor pasa algo gracioso Pi Ciudad Trigal Tiene forma de Clefairy Eh... No me he dado cuenta O sea, en ningún momento Me he dado cuenta No sé cuál Ciudad Trigal Ah, es el... El de la de tipo normal Puede ser Si me avisas ya, eh Me... Bueno, cuando ya me... Creo que ya me lo he pasado Sí, claro La radio de Ciudad Trigal Claro ¿Cómo es? Madre mía Triplosion Cómo molas, loco Vamos fuera A despedir el vídeo Señor Scorpion Bueno, chicos Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado El domingo Nuevo episodio Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós